¿Qué es Gabriel Sánchez Calderón? ¿Qué es Gabriel Sánchez Calderón? ¿Qué es Gabriel Sánchez Calderón? Yo siento que el gobierno es más fácil lavarse las manos y decir, ok, a mí dame mi parte y tú prende tu chatarra aquí. Entonces sí me siento como que también defraudado en esa parte porque yo no sabía que había como tanto, tanta apertura para poder hacer ese tipo de cosas. O sea, se me hace también una porquería lo que está haciendo el gobierno. O sea, realmente viendo esta información a lo mejor es esta, y más porque también es mi negocio. O sea, ponerme a investigar más y ver pros y contras y ver más al fondo, ir más profundo y ver qué es lo que realmente me conviene. No nada más irme por lo más rápido y decir, ah, es el carro más barato, me llevo este. O sea, realmente a lo mejor ahorita veo y no investigué bien lo que tenía que haber investigado.